Vamos a ver una propiedad importante del delta de Dirac, que es que el delta de kx es igual a 1 sobre el módulo de k delta de x y en particular vale, se deduce, que delta de menos x es igual a delta de x Entonces, para considerar eso, siempre vamos a tener que tener en cuenta integrales, donde podamos utilizar la delta de Dirac Entonces, para una función f de x arbitraria, una función ordinaria, vamos a ver que pasa con la integral de menos x más infinito de f de x delta de kx Ya que, si queremos ver igualdades entre deltas, habíamos dicho que tenemos que tener en cuenta expresiones de este estilo En general, eso es lo que queremos comparar deltas, tenemos que siempre meterlas en una integral de este estilo, con alguna función ordinaria f de x Lo que vamos a hacer es un cambio de variable, llamar y igual a k por x De modo que, si despejamos x, tenemos que x es igual a y sobre k Y nuestro diferencial x queda 1 sobre k, diferencial y Entonces, supongamos, en principio, que k es positivo, la constante que estamos considerando Entonces, la integración, si k es positivo, va a seguir yendo de menos infinito a más infinito No cambia eso cuando cambiamos de variable Si k fuera negativo, habría que cambiar los infinitos Porque si k es negativo, entonces cuando yo tengo que x es igual a, por ejemplo, más infinito Esto hace que y se igual a menos infinito por tener el k negativo De la misma forma, si x es igual a menos infinito, el y va a ser igual a más infinito Entonces, ¿a qué va a ser igual haciendo el cambio de variable? Vamos a tener una integral En principio pongamos menos infinito Más infinito De El x lo cambiamos por Y sobre k, entonces vamos a tener f De y Sobre k El delta kx se transforma en delta y El diferencial x se transforma en 1 sobre k De y De y sobre k Pongámoslo de esta forma Y vamos a poner un más y menos Para compensar Si tenemos que dejar igual Los límites O cambiarlos Ahí tenemos, en este caso un más O si hay que cambiarlos, un menos Esto entonces va a ser igual El 1 sobre k puede salir afuera Más menos 1 sobre k Y el delta está centrado en 0 Por lo tanto sabemos que esta integral es el valor La función ordinaria en 0 Esto va a ser igual A Si k es positivo Entonces se mantienen Los signos y queda el más 1 sobre k Si k es negativo Había que poner un menos para el cambio Del menos infinito por el más infinito Pero podemos tomar que esto tiene un menos El k Y entonces con este menos se hace positivo O sea que esto lo podemos escribir Como 1 sobre módulo de k Por f En 0 O sea es exactamente lo mismo Con diferente escritura Si k es positivo sale con un más Si k es negativo Sale con el menos Recordemos entonces Que módulo de k Va a ser k Si k es mayor o igual a 0 Y va a ser menos k Si k es menor que 0 Por lo tanto Lo único que hicimos es cambiar de notación ¿Y qué forma integral recupera entonces esto? Bueno Va a ser la siguiente Va a ser la integral Desde menos infinito más infinito De f de x Por 1 sobre módulo de k Delta y x Diferencial x Ya que Cuanto nos da esta integral Justamente el 1 sobre módulo de k Sale afuera de la integral Y f de x de x Esto es Evaluar justamente En 0 Eso significa entonces Que nos va a dar 1 sobre módulo de k Por f en 0 Que es exactamente lo que tenemos a este lado Esto significa Que Las igualdades Se daban Teniendo en cuenta expresiones de esta forma O sea Que Como esto Estas dos cosas son iguales Es decir Esto es igual a esto que nos dio Y esto también es igual a esta expresión Con forma De la Integral con delta de Dirac Perdón Estaba poniendo Esto de acá arriba Delta de kx Como estas dos cosas son iguales Habíamos dicho Que las igualdades Entre deltas Se dan Si se cumplen Estas igualdades entre integrales Entonces Entonces eso está confirmando Que delta kx Es igual A 1 sobre módulo de k Delta x Que es lo que queríamos ver En particular Si k es igual A Por ejemplo Menos 1 Si k Es igual a Menos 1 Queda entonces Que delta De menos x Es igual A delta x Como corolario De esta propiedad La Que Dios Q Más